Cuando la trompeta suene en aquel día final y que la alba eterna rompa en claridad Cuando los llamados que tenga su celestial hogar y que sea pasado lista ya debe estar Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Trabajemos con el maestro desde el agua al vistumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad Cuando todo aquí pereza y nuestra obra se sellan y que sea pasado lista ya debe estar Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé En aquel día siniestras en que muerte ya no habrá y su gloria es salvador y parcial Cuando los llamados que tenga su celestial hogar y que sea pasado lista ya debe estar Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista